En más información, dos personas que se trasladaban en un automóvil fueron lesionadas con arma de fuego cuando transitaban por la 25 avenida norte de esta capital. El ataque lo provocó que las víctimas colisionaran contra un bus de la Ruta 3, generando daños materiales. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial médico, pero hasta el momento los agentes policiales no brindaron más información sobre el hecho. La Policía Nacional Civil reportó dos lesionados por armado.